Bienvenidos amigos a otro video más en esta ocasión, estamos con otro episodio más de policía que espero que les guste mucho Estamos con policía encubierta, policía de investigación, de investigadora De hecho aquí está mi patrulla, vean, de hecho ya había venido aquí Oh, esperen, esperen, antes, no, esperen, vamos a hacer las cosas bien Vamos a poner nuestra patrulla aquí, que voy a apagar las sirenas por cierto Ok, vean esto, ahorita les voy a enseñar esta patrulla, estamos aquí detectives al 100% Bueno, policía secreta, policía encubierta, lo que ustedes quieran ¿Por qué traigo otra vez nuevamente esto? Porque lo están apoyando bastante Vean, les voy a enseñar un poquito lo que es la comisaría y todo esto Aquí tenemos al jefe mayor, aquí al chido que tiene conexiones con el FBI Bueno, creo que todos ya conocen este tipo de oficinas, no es necesario como que se las muestre Pero algo muy importante aquí, miren, aquí recogemos las armas, el mod no me cargó, pero hubiera estado chido Aquí son los separos donde el día de hoy sí vamos a traer gente, la gente que arrestemos la vamos a traer aquí Vean, ahí está mi carnal Y por aquí es donde dejamos la gente, vean esto Tenemos tres celdas y pues vamos a darle amigos Porque el día de hoy se viene muy cargado de misiones Bastante cool, bastante chido Porque, pues vamos a hacer cosas chidas, ¿saben? Vamos por aquí, vamos por aquí Luego por acá Derechito, derechito Quisieron prender las luces, no sé por qué, qué está sucediendo, qué está pasando Pero está bastante raro, pero no pasa nada Vamos a hacer las misiones tal cual Ahorita les voy a mostrar esto, vean esto, escuchen Y salí muchas sirenas Bueno, ya traía muchas sirenas esta patrulla Y ahora sí estamos esperando la misión Eh, vehículo, ok, ok, tenemos Vamos, vamos, vamos Vean esto, vean esto Está perfecto De persecución, vamos Casi, casi, no manches Se llevó Se llevó, esa persona está viva Sí, está viva, está viva Vamos, vamos Voy a pedir apoyo Voy a pedir apoyo Vamos a ver si lo vemos Porque, vean, ahí está Perfecto, excelente Yo sabía, yo sabía que tal vez iba a salir difícil esto Entonces por eso pedí apoyo Vamos, vamos Se me va, amigos Se me va Esto está saliendo más difícil de lo que yo esperaba Es que estoy intentando hacerlo al 100% real Así realista Vamos, vamos, vamos Ya mero, eh, ya mero Le ponchamos una llanta Entonces creo que no tarda en que choque o algo Y se baje y se vaya corriendo Ahí es donde lo vamos a detener No creo que falte mucho para eso Vamos a aplicar otra Vamos Ahora sí, ahora sí Se ha arrestado, amigo Bájate del vehículo Por favor, gracias Que excelente Lo tenemos Se ha arrestado, amigo Todos los que llegas Se ha utilizado en tu cuenta Tienes derecho a un abogado Se robó una patrulla de la policía Excelente Pues ya lo tengo, carnal Gracias Y como les dije Que yo lo iba a llevar Les voy a cumplir lo que les dije Aquí nos damos una vueltita Presionamos Una grúa Perfecto Excelente Obviamente no tenemos que investigar más Porque sabemos que es robada Aquí lo vamos a subir Vean El auto ¿Cómo quedó después de esta persecución? De tratar de detener a este sospechoso Estoy esperando la grúa Que no llega No puedo dejar como la patrulla aquí Abandonada Porque de hecho está estorbando Bueno, me voy Porque me acaban de decir Ok, ya llegó la grúa Creo Ahí está, vean Me acaban de decir Que hay como un vehículo sospechoso Vamos a apagar la sirena Que no se den cuenta, amigos Porque vean Esto es como Este tipo de carros Que son así como que pasas Y dices Ah, será la policía No será Y de repente Te prenden las sirenas Y tómala La policía Por ejemplo Ya lo tenemos Ya lo tenemos Vean ese carro Ya lo tenemos Pero como yo ya Tengo práctica en esto Me lo voy a cerrar adelante Aquí nos bajamos Vean ese carro ¿Qué carro es? Está súper raro No había visto un carro así, eh Como un tipo ¿Es un Aston Martin? Sí es un Aston Martin Pero está bastante raro A ver, vamos a hablar con esta persona Eh, le voy a pedir Que baje del vehículo Por favor Oh, oh Vamos, vamos Estás arrestado Bájate del vehículo Vean esto, vean esto No te muevas No te muevas Vamos a pedir refuerzos Vamos a pedir refuerzos Estás arrestado, amigo Arriba las manos Rápido, rápido Ok, están Están escapando Los sospechosos Como pudieron ver Me quisieron disparar Pero como tenemos Un chaleco antibalas Este No nos dejó Que nos impactara La electricidad Por así decirlo Vamos rápido Rápido, rápido Rápido Está perfecto Está perfecto Tenemos a dos Pero los otros Se nos escaparon Se fueron No puede ser, amigos Se fueron No manches Todo por ese tipo de personas Vieron Así es como se nos escapan En ocasiones Vamos por acá ahora Ya lo vamos a llevar De una vez Porque ya no caben más Entonces como quiero Hacer más misiones Tenemos que tener El vehículo Completamente Pues sin personas Ni nada Para que esto Salga súper bien Súper chido Luego por acá Y recuerden amigos Que si les están encantando Este video Si les gusta Videos de este tipo Así un poquito Más actualizados Más tipo Realistas Déjenme en los comentarios Ya saben que es súper importante Su opinión Vamos por aquí Vuelta Está en verde Obviamente hay que respetar Y luego por acá Y Eh, ¿qué? ¿Por qué te bajas? ¿Por qué se baja? A ver, a ver, a ver, a ver Vente para acá, amigo Vamos Y no los acabé Por así decirlo De matar Porque mucha gente Me dijo Oye, Edgar Eh Simplemente Disparales No acabes con ellos Intenta arrestarlos Y si no Pues ya ahora sí ¿Qué está pasando aquí? Me dio miedo Lo bajamos Lo bajamos Del vehículo Eh ¿Vieron eso? Se quiso robar mi patrulla Vamos a pedir rápidamente Una ambulancia Para que lo arreglen A esta persona Creo que no murió Simplemente tuvo Algunos impactos de bala Esto está saliendo A ver A ver Esperen Ahorita regreso Vamos Lamentablemente Pues murió El otro Por Quererse robar la patrulla Vean Aquí viene el paramédico Y todo Vamos a Ingresarlo A esta zona Ahí viene 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 Vamos a esperar aquí ¿Qué quieren? ¿Que me siente? O algo Vean No No me puedo sentar Amigos Pero eso es lo que les Mostré al inicio Vamos a ver Si ahora sí Ya se mete Esta persona Vamos Sospechoso Usted queda arrestado El día de hoy Y ya Usted ahí se la arregla Por quererme golpear Y por su culpa Perdimos a dos personas ¿Saben qué es eso? Perdimos a dos personas Que llevan cosas ilegales En el vehículo Eso es malo Eso es malo Aquí vamos a proceder A llamar al coronel Obviamente Coronel Perfecto Bien Bien Vamos a hacer otra misión Vamos a ver ¿Qué tal sale? El día de hoy Hicimos varias Y quedaron muy chidas Y todo Pero vamos a hacer La última Vamos a ver ¿Qué tal sale? Sin prender la sirena Porque no estamos en misión Ok Perfecto Perfecto ¿Qué es eso? Ah El forense El forense Dice que carreras ilegales Por esta zona A ver Vamos a investigarlo Sin prender las sirenas Creo que están por la parte de arriba Sí Están por la parte de arriba No importa No importa No hay misión imposible Para nosotros Amigos Así que vean esto Voy a subir por aquí A ver si puedo Perfecto amigos Y llegué aquí a la zona Estoy viendo Dónde están las personas Bueno Los autos Para empezar el arresto Ese se parece a uno Ese se parece a uno No, no, no es ¿Vieron? Lo puedo haber arrestado Pero ese es el instinto Ese es el instinto de policía A ver si Si hacerlo O no hacerlo ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Deben ir muy rápido Van de ser como Tres, cuatro, dos Tal vez Ahorita vamos a investigarlo Vi que se fueron por aquí A ver No, no, no ¿Cuáles serán? ¿Qué? ¿Se regresaron? Ok amigos Lo tengo Lo tengo Es un Aston Martin Tipo policía De seguro se lo robaron Porque de hecho Traje un video también De esos de policía En un Aston Martin Que si no no iba a ver Vayan a verlo Está súper genial Lo tengo Lo tengo Policía Detente Ahora mismo Le dice Ok Perfecto Señorita Bájese el vehículo Por venir jugando Carreras ilegales Le agradezco Se parece el que estaba Ya modificado ¿Saben? Creo que es lo mismo Está súper raro Está súper extraño Vean Está por invisible Por esa parte de acá atrás Procedemos a arrestar a la señora Señorita Jugando carreras ilegales Muy bien Muy bien Ahora Pues vamos a Llamar a una grúa Porque de seguro El carro es robado Como pueden ver Ahí tiene la sirena Que es de policía Vamos a subir a la señora Señora Subase señora 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 Ok Ahí viene la grúa Ya se lo llevaron La señora Ahora se tiene que subir Hay otro Otro Como que esa gente Busca muchos problemas O algo así ¿Saben? Mire señor Porque hoy no vengo De buen humor Para venir arrestando De por si ya perdí a una persona No le voy a hacer nada Ya subió la señora Creo que ya se murió ¿Vieron eso? Ni siquiera le hice nada Voy a parar la sirena Y fuga Vámonos Por aquí recuerdo Que había como una comisaría Cortito Bueno Aquí está nuestra comisaría Bajando por esta parte Vamos rápido a llevarlo Bueno Llevarla Porque esta señora Venía jugando carreras ilegales Obviamente También a nosotros Cuando hacemos la serie De carreras ilegales Nos puede detener la policía Solamente que no ha pasado eso Pero van a ver Pronto Pronto Van a ver Como la policía Sigue a todos los autos Creo que va a estar interesante eso Luego por aquí Vamos Me gustó Me gustó este video Así ser detective Hacerlo Casi 100% real Acá súper chido Y todo Por aquí Vamos Lo tengo Perfecto Ahora la bajamos Del vehículo No 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 Yo no me quiero subir Este Bajamos del vehículo La persona Con Cuidado Con cuidado Ay lo siento Lo siento Lo siento Vamos Vamos rápidamente Persecución A sospechosos armados Rápido Rápido No Con ese no Con ese no Es el que dejamos hace rato ¿Se acuerdan? Vamos señorita Ocupo que se venga rápido aquí Porque esa persecución A sospechosos armados Tengo que ir a cubrirlo Está perfecto Bien 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 Lo siento señora Tengo que ir a hacer otra misión rápidamente De unos sospechosos armados Siento como en películas de Hollywood Saben Aquí cuando ando haciendo estas misiones Ya veo por qué les encantan tanto estos videos Que creo que este video ya está súper largo Así que una disculpa Me emocioné Me gustó este video Vamos 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 Vean 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 Todo esto Vean Todo esto Tenemos un helicóptero Oh no Es un Karuma Es un Karuma No manches carnal Es un Karuma Esto va a ser complicado Pero lo vamos a lograr Voy a pedir apoyo Voy a pedir Algunos cuantos helicópteros Voy a pedir también El SWAT Y Más helicópteros Vamos a ver si esto no se crashea Vean El mapa Vean el mapa Todos los que he pedido para acabar con esta persona Voy a disparar desde el carro amigos Mi momento Es mi momento Es mi momento Vamos Y bueno amigos Hasta aquí el video del día de hoy Que espero que les haya encantado Que les haya gustado mucho Como pudieron ver Se crasheó el juego Y Pues ni modo Así es esto Espero que les haya encantado Para la próxima Se viene súper genial Es que pedí alrededor de 20 helicópteros Eh Patrullas de todo Entonces se crasheó Espero que les haya encantado Que les haya gustado mucho Y nos vemos Hasta la próxima Ya saben que hacer Para apoyar mucho este canal Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!